Y en esta exposición culinaria, dimos a probar un exquisito pastel, untado con una exótica pasta japonesa, llamada wasabi, de sabor muy intenso, tipo mostaza picante. Vea usted las expresiones de placer de nuestros distinguidos catadores. Voy a probar los dulces para que los pruebe. Ya que ustedes traen esto. ¿Puede darle una mordida al dulce para que nos diga qué tal les parece? ¿A este dulce? ¿A todo? ¿A todo de una vez? ¿A todo de una vez? Este es el agridulce. Delicioso. Está bueno. ¿No le gustó? Y se nos amontonó la gente aquí. Rico va. Está rico. ¿No le gusta el agridulce? No, ¿le gustan los dulces? ¿A usted sí le gusta el dulce? Este dulce es el bueno. Este es el bueno. Este está bueno. ¿No le gustó? Es que este es el toque. ¿A agridulce? Eso. Delicioso. ¿Qué tal le parece? Delicioso. Ahí puede probar la salsa agridulce. Tiene una mordida a todo para que usted pueda degustar lo que es el nuevo agridulce. ¿No le gusta? ¿A usted me comenta? ¿Qué tal le parece? El uno al diez con la mordida. ¿No le gusta la salsa agridulce? ¿No le gusta? ¿No le gusta? ¿No le gusta? ¿No le gusta? ¿Eh? ¿Qué es el agridulce? ¿Ese es el agridulce? ¿A qué rato se está que quiere? Vamos a ver qué opina entonces. No, ese es el agridulce. ¿Usted le da su opinión? ¿Qué piensa acerca del toque? ¿No le gusta? Pues sí es muy bueno. Miren si limpio lo dejaron en plato. ¿Quieres agudiarlo? A ver si le traemos más. ¿Ahí me cuenta usted? ¿Delicioso está? Delicioso, vamos. Tenemos ganas. Tenemos ganas.